Primer pleno del año y todo sigue igual. El tema del desempleo, el protagonista. Y los puntos referidos al trabajo siguen en desacuerdo por parte de los tres grupos políticos. Pero vayamos por partes. Las propuestas referidas al urbanismo y vivienda, tales como la ocupación de terrenos destinados a sistemas generales en el Paseo de la Cuba o la cesión anticipada de terrenos en Casa de las Monjas, ha sido aprobada por unanimidad. El lío ha llegado con el tema de la reducción de la ayuda a los desempleados, donde Izquierda Unida se ha atrevido a unir los pensamientos del Ejecutivo y la oposición. Y aquí se ven los modos, se ven las coincidencias. Lo primero que plantea el Partido Socialista es lo mismo que plantea el Partido Popular. Qué casualidad. Que retiremos la oposición a las medidas anticrisis. Es decir, están de acuerdo, Partido Socialista, Partido Popular, en las medidas. Con sus matices, pero están de acuerdo en las medidas anticrisis. En el modelo privatizador que está planteando ahora mismo un gobierno que se dice socialista. Aunque Izquierda Unida acusa a los populares de no aprobar su propuesta contra el recorte de prestaciones a los parados de larga duración para seguir adelante con la privatización, los populares no han tardado en poner tierra de por medio, afirmando que ellos no aprueban la propuesta porque entonces, ¿de qué van a vivir los desempleados? Entre otras cuestiones, hace muy pocos días, dos días, oíamos en una entrevista que le hacían al señor Zapatero y el mejor reconocía que llegada la crisis, él sabía que había llegado a la crisis y tenía dos opciones. Una, reconocerla públicamente. O dos, omitirla. Pensó que si omitía el reconocer que había una crisis, pues bueno, pues que a lo mejor crearía más alegría. Claro, eso es una irresponsabilidad, por no decir otros calificativos. Diálogo, diálogo y más diálogo. El PSOE no se ha cansado de pedir que se debata el tema de las ayudas hasta la saciedad para que la propuesta de Izquierda Unida siguiera adelante. Además, desde el ayuntamiento se cree necesario ese recorte de 76 euros a los desempleados. Si se ha sido capaz, como todo apunta, de llegar a un acuerdo en el asunto de las pensiones, ¿por qué no se puede llegar a un acuerdo en el asunto del desempleo? ¿Por qué no? Entre las partes implicadas que tienen posibilidad de discutir que son los mismos que estaban discutiendo o que están discutiendo el tema de las pensiones. Izquierda Unida no ha cedido porque no ve normal que pidan recortes en la ayuda, pero en cambio los grandes políticos tengan 80.000 euros de pensión. Las posturas están lejanas. Muchas gracias. Gracias.